Música Hola, pero que diferente esta aqui todo esto Pobre mi tia se va a asombrar de que voy a llegar ahorita Ni se espera la visita Guau, pero que gran cambio hicieron aca en su terreno Que bonito esta Buenas Tia Ay mi hijo Que ganas tenia de verlo Ay dios mi hijo Estoy bien Ay que guapota estas Y usted como esta tia Es que como haya el buen clima tia Por el ambiente Voy a avisar a tu primita Que calor hace por aqui tia Manesa Mira tu primo mija Esa es mi prima Hola prima Como estas Tia Ella ya no se mejoro de la enfermedad que tenia Ah no ya no Bien oye Bien escucha bien Pero lo que no puede hablar Es el unico Pero el que escucha bien escucha Ay no tia Pobrecita Pero usted si que la tiene bien guapa tia Miren como Bien prosperada la tiene Esta bien grandota ya Es bien que esta bien crecida Ay mi hijo Pero mira tambien Vos mi hijo Diez años sin verte Pero venis bien gordito Bien blanquito ¿Será que estoy gordito tia? Lo que pasa es que por allá es por el Por el clima Por el frio Hay bien heladito Por eso Si pero ella esta mejor Pero sentate Sentate pues Vamos a buscar mi pancito Tiene sentate Gracias tia Tiene tu vasito de agua Vaya Sentate pues Vaya Gracias por la silla tia Me voy a acomodar bien Esa es tu agüita Sentate mejor sentate No tengo pena Voy a buscar otro banquito mejor No tengo pena tia Aquí esta mejor Ah gracias tia Mira que yo no se como decirle esto a ustedes sinceramente Lo que pasa es que en mi trabajo pues ya terminé el contrato Y no hubiera fe de que yo me vine para acá para la costa Porque quería ver si usted me daba posada por aquí en su casa Ay como no En serio Bien Bien Pues no te voy a enseñar el cuarto Ah Me va a enseñar el cuarto Si te voy a enseñar tu cuarto Donde está tu camito Yo sabia que usted me iba a ayudar tia Muchas gracias Vamos a enseñar Pero tia porque ella es así No me conoce No me conoce Si es pero ella si es Vamos Vamos tia vamos Ay primita Pero que buena la tiene mi tia Vaya bien Aquí está tu camita Ve Aquí te acomodas Yo voy a ir a ver que consigo para almuerzo Vamos a comer algo rico Muchas gracias tia Me voy a acomodar Si Aquí es tu camita Muchas gracias Aquí es suavecita No te hagas en mi casa a tu primita No tenga pena Yo le echo los dos ojos Saber a la tienda Ay pero sera que Será que mi primita Se da cuenta Pero porque escucha Y no puede hablar Vaya amiga Yo voy a comprar Voy a comprar allá Ahí junta el juego Voy a comprar Carne Ajá Ya voy a venir ya Sí Vaya pues Ya voy a venir mi Mi tienda Ay yo voy a ver A la pelmita Ay la voy a ver Ay 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 Hola, pinita Tranquila Tranquila, no te lo quieres Por favor, no me trates así Soy tu primo Prima, por favor, tranquilízate No te voy a hacer nada Si somos primos, ¿por qué te da miedo estar conmigo? Si yo no te voy a hacer nada, tranquila Prima Por favor, confía en mí Yo no te voy a hacer nada Pero si nos vamos a hacer Mira, se te cayó un cabello acá, te lo voy a recoger Mira, pero qué bonito pelo tiene, por favor No seas así conmigo Prima Primita, por Ay, primita, pero ¿por qué me haces esto? Pero de que vas a ser mío Vas a ser mío Y la prima Ay, está en su cuarto Ay, mejor así que mi tía no se da cuenta, está volviendo Eso es lo que nos va a hacer nada Hoy se va a hacer Ya está Primita, tranquila, 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 primita, por favor no me golpees, no te estoy haciendo nada. Doctor antiguo, comprita por favor, tranquila, primita, por favor, aguja tranquila, primita, tranquila, tranquiliza, primita. ¿Qué, mija? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está durmiendo? ¿Está durmiendo? Sí, está durmiendo. ¿Está durmiendo, mija? ¿Está durmiendo? Acostate. ¿Qué pasó? Tuviste pesadilla. ¿Qué? ¿Qué, mija? ¿Está durmiendo, mija? ¿Qué? ¿Qué, mija? ¿Está durmiendo, mija? ¿Está durmiendo, mija? Cosate, mija, cosate. Una pesadilla tuviste, mija. Mamita, mamita. Mamita, tapate. Tapate. ¿Está durmiendo, mija? Pobrecito, mamá. Se preocupe por su primo. Uf, por poco me cachaba, mi tía. Ay, pero... Esta sí se pudo salvar, pero la próxima la que va a ser mía va a ser mía. Ay, se está peñando la Vanessa. Ay, pero ¿qué puedo ser? Ay, Vanessa. Por aquí me tengo tapado. Ay. Ay. Se me tengo tapado, percibido. Si no, por aquí me va a ir. Buena la vuelta, mejor. Ay, que puta. Ay, ¿dónde está volviendo? Ay, pero... Ay, pero... Ay, yo no me puedo resistir. Ay, pero ¿qué puedo hacer? ¿Y si me voy con ella? Sobrino, ¿dónde estás? Sobrino. Ay, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, es que estaba allá atrás orinando. ¿Qué pasó, tía? Ah, no, es que yo te quería pedir un favor. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo estaba en trámite, en un trabajo. ¿Cacho trabajo? Sí, pero ahorita me llamaron que vaya a ver la papelería y a dejar otra papelería y yo no... Me haces un gran favor, mijo. Usted dirá, tía, yo aquí estoy... Mira, pues, voy a dejar a tu prima aquí y me hacer juego de cuidarlo. ¿Oíste? Si tienes hambre, vos solo decirle que te recalienta la comida que ya está lista. No tenga pena, tía. Usted puede decir sin pena, yo voy a cuidar la casa aquí. Como un hombre, yo la voy a cuidar a ella también. Vale, está bien. Yo me voy a ir ya y voy a ver los papeles que te digo. No tenga pena. Voy a llevar mi bolsa porque... Ya me gastó la tarde, mijo. Ay, me voy a despedir de ella que está bañándose. ¿Va a estar letrida? Sí, 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 sí. Mija, con permiso. Ay, ¿qué es lo que está? Mija, mira, pues, yo ya voy a regresar. Ya ahorita voy a regresar. Es que me llamaron. Me confirmaron que ya me salió mi trabajo. Solo voy a ir a dejar unos papeles que me faltan, mijo. Ya voy a regresar. Aquí está tu primito con vos, mijo. Sí, mijo. Allá va con tu berrinche. No, mijo, ya basta. No vas a estar salvin sola que eso te voy a dejar sola, pues. Yo no te voy a dejar sola. No, mijo. Allá vas con tu berrinche. Ahí está tu primito y te va a cuidar. Ahí le das que comer. Ay, mierosa, ¿qué es usted? No, mijo, no. Ahí le das que comer y ahí está tu primo ahí. Da que eso solo te voy a dejar, pues. Ya me voy ya. Solo tu berrinche. No, mijo, no seas mierda porque eso grandota ya, no estás dos chiquitas, pues. También, no solita te voy a dejar porque ahí está tu primo, pues. Ya lo supliqué y te va a cuidar mucho, dice. Ya está vieja ya porque estás ahí con berrinche. Ya me voy ya. No te hagas ya. Ahí está tu primito con vos. Te va a cuidar. Abuel, ya me voy ya. Ya voy a venir ya. Ya voy a venir. Ya está. Ya está ahí. Ya está ahí. Perdón, de tiempo. Ya está. Perdón, ya. Ay, pero ahorita que no está mi tía aprovechando. Bueno, hoy sí tiene que ser mi. Ay, menos mal, ya se fue mi tía. Ay, se está quitando el barro. Oye, primita. Por favor, tranquila. Tranquilízate. Mira, yo sinceramente. Ay, pero qué linda estás. En serio. Por favor, tranquilízate. Prima, por favor, tranquilízate. Por favor, yo ya no puedo aguantarme, prima. Por favor. Cállate, primo, cállate. Joder, ay joder, qué tonta, si prestes hoy los papeles, a qué voy entonces, ay, no solo Ay, Dios mío, tengo que irte de nuevo los papeles, ay, mi hijo, mi hijo, ¿dónde estás? Ay, Dios mío, mi hija de 10 paquetes, ay, ¿saltote qué es esto? ¿Quésiste,oder? ¿Dónde estás? Sólo arriba, ¿por qué? Yo nunca te quería, oye, yo nunca te quería así, ¿por qué estás haciendo a noher tu primo suerde? No estábamos haciendo nada ¿Por qué razón que ella tenía miedo quedarte, sol? Pues no estábamos haciendo nada ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Cómo que no? Para no te dijo eso No estábamos sucediendo nada ¿No querías que me hubiera dude? ¿es verdad que no estábamos haciendo nada Todos como estábamos haciendo Extreme Aviation Solo fue él No, no Pero no es lo que usted, para no piensa ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ya no, mi hijita! ¡Ya no, mi hijita! ¡Yo no te entendía nada! ¿Qué me estaba diciendo, mi hija? ¡Ya pasó todo ese buenísimo! ¡Ya es tú, mi hijita! ¡Ya es tú, mi hijita! ¡Sí me estaba diciendo! ¡Pero yo no te entendí, mi hija! ¡Anda vestita, mi hija! ¡Suscríbete al canal!